¿Sabías que el mexicano promedio dice más de 7 groserías al día? Así es, según un estudio de Preply, estas palabras altisonantes son parte de la vida cotidiana en México. Sin embargo, ¿cuáles son las regiones donde se usan más? Resulta que ciudades como Guadalajara, Zapopan y San Luis Potosí encabezan el ranking, aunque el 82% evita usarlas delante de los niños, considerándolo un gesto de educación y respeto. El 44% de los mexicanos las incluyen más en situaciones informales, como reuniones con amigos, mientras que el 22% las emplea en el estrés del tráfico. Parece que las groserías se han integrado en la cultura popular, desde memes hasta en géneros musicales como el reggaetón y el rap. Además, es interesante observar cómo se han vuelto parte del humor y la expresión cotidiana, incluso en contextos formales. En la era de las redes sociales y la comunicación digital, estas palabras pueden ser utilizadas para resaltar una emoción o dar énfasis, añadiendo un toque de autenticidad a la interacción en línea. Esta evolución del lenguaje refleja la adaptabilidad y la creatividad de la cultura mexicana en su forma de comunicarse, mostrando cómo las palabras consideradas tabú pueden convertirse en herramientas lingüísticas versátiles y socialmente aceptadas en diferentes situaciones.